¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, ahora entramos al garaje Y sustituimos este coche por cualquier otro coche Que no queramos, ¿vale? En mi caso era un paradiso que estaba destruido Y podéis ver que ya tengo dos centornos, ¿vale? Lo malo de los centornos es que el duplicado No lo podéis vender, pero están duplicados Y bueno, pues espero que les guste este trucazo, ¿vale? Así que de YouTube, like, comentar Y suscribiros Y bueno, sigamos 200 likes Por este trucazo sería perfecto, ¿vale? Adiós